¿Qué es el edificio? ¿Hay alguien? Mi, bosque, todo eso ¿Quién es ese chabón, boludo? ¿Cómo se llama este? Genel ¿El edificio este? ¡No ves! Atrás de la... la estima viva, ¿entendés? Pero hay otro uniforme ¿Cayó mi Ludo entonces? ¿Mía está nae eso? Uy, está lleno Me mató la concha de tomar Si se va... Si se va... Si se va... Estoy entrando ¡Mate! ¡Mate a ese! ¡Mate al de atrás! ¡Mate al Sniper! ¡Mate al Sniper! ¡Mate al Sniper! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Eso! Mataste a quien venía Son ellos Ahí nos mataron, nos maté a cuatro veces ahí A cada uno ¿Dónde está? Ahí están, ahí están bajando El edificio de puente uno ¡Le clasheó a ese! ¡Aaah! ¡Esto re caía a tiro, boludo! ¡Le clasheó! ¡Le maté! ¡Le maté a uno! ¡Le clasheó! En la subida, arriba En la subida, arriba, en la propia subida Te llama Cotum Militar Los vio a ustedes que le van para atrás, eh ¿El edificio dónde está? Pisa, pisa al lado de puente uno ¿Viste la cola del helicóptero? Bueno, ahí, en ese cuartito No veo No veo más el detallero El detallero no lo veo, me va a arrullar Blanco, vamos a subir puente, ven Ya, ya lo veo Te llama Ziki Enal Enal En el detallero Sí, es el número 15 El Sniper no lo veo, boludo El Sniper está en la punta El escudo Antisturbio El Sniper El Sniper El Sniper El Sniper El Sniper Se tira Bueno, se lo mostremos Sí, se tiró Le pegué estos tiros, boludo Al lado mío El puente uno, vuelvo, cayó El puente uno, cayó abajo Ay, estoy en la reja Los potee MEJOS DE PUTA MEJOS DE PUTA MEJOS DE PUTA MEJOS DE LA CUIDA NECESITO SABER Donde esta el...